El veredicto es que somos inocentes de todo, según nos dice el traductor, porque claro, a todo esto hay que meter un traductor de por medio, y que tenemos que pagar las costas del juicio, que son 300 dinares. Pues nada, súper contentos, nos vamos a la villa, otra vez en el cochecito, y nada, pues ahí esperando, insistiéndole al chaval que estaba un poco a nuestro cuidado ahí en la villa, que teníamos que hablar con el Sibani o con quien fuera, porque alguien tenía que pagar eso, que no teníamos un duro encima. Y nada, no hay manera de contactar con nadie, y al día siguiente, después del desayuno o así, nos vuelven a meter en el mismo cochecito, y nos llevan a la villa esa, donde había estado cuando bombardeaban los otros. Que había que esperar al gran jefe, Big Mudir, me dijeron. Y nada, ahí esperando, 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 pues parece que nos vamos, pues parece que no, nos traen la comida, pues entonces va a ser que no, nos quedamos aquí. A las 5 vienen, tíos, daros una ducha, peinaros, cambiaros la ropa, que a las 6 vienen a buscaros. Y nada, vienen a buscarnos, nos vendan los ojos, nos separan en dos coches, a los 5 minutos de camino nos quitan la venda, vamos en un Mercedes de narices, con dos señores súper bien vestidos alante, y nos llevan al Hotel Rixus, donde está toda la prensa. Y nada, pues allí ya lo que habéis visto, aparece el vocero del gobierno, a decir que, joder, que qué guapos estamos, que tal y cual, que estamos bien de salud, que si queremos que nos preparan el viaje a casa, o que si queremos quedarnos allí trabajando, que nos dan la visa. Que es para decirle que sí. Y nada, bueno, pues escapamos un poco de la prensa, porque, como comprenderéis, pues no teníamos muchas ganas de jaleo. Y nada, ya llegan los embajadores de Hungría, que son los que están a cargo de la parte anglosajona, y Diego, y bueno, pues nada, esperar por los pasaportes allí un ratito, aprovechar para llamar a la familia a cargo del gobierno, el gobierno olivio, ¿vale? Y nada, pues esa noche ya la paso en la residencia de la Embajada Española. Y ayer por la mañana, a las ocho de la mañana, salgo para acá. Bueno, sí, para acá. Y nada, viajecito hasta Túnez. Y todo fenomenal. Y nada, pues aquí estoy. ¿Está bien así? Nosotros, bueno, perdona, termino la pregunta. Gracias.